Bueno, para nosotros ese es un orgullo, recibir un premio de estas características. Es un premio que se lo merece el equipo, es un equipo que ha luchado mucho durante los últimos 20 años por vender fuera, crecer y sobre todo producir, porque hoy además de la venta nosotros tenemos fábricas en Vietnam, en Marruecos y en China y es gracias a equipos de ingenieros desde España que estas fábricas se han podido montar allí. Para nosotros es el principal. La venta nacional es ya residual, es muy pequeña y si no es por la internacionalización nosotros no sobreviviríamos. De los más de 50 millones que facturamos con el que vamos a acabar este año, pues eso, más del 95% es venta a clientes extranjeros. El principal reto a día de hoy, a corto plazo, es una nueva planta que se está montando en China, la segunda planta en una nueva ciudad y luego a medio o largo plazo tenemos que abrir nuevas oficinas en países emergentes como la India que suponen para nosotros un gran reto por la cultura y el idioma, pero nuestros clientes tienen allí proyectos importantes de automoción que tenemos que dar soporte. A ver, nosotros a día de hoy en Europa somos el único en nuestro mercado y en los componentes que fabricamos somos el único fabricante 100% europeo. Toda nuestra competencia ha sido adquirida o fusionada por empresas asiáticas o americanas. A nosotros nos gustaría convertirnos en el líder mundial en nuestro mercado de los componentes inductivos para el sector del coche eléctrico y la nueva movilidad, siguiendo estando como empresa 100% europea. Gracias por ver el video.